Biuqui y toda Barcelona, quiero que estemos haciendo ruido Se lo damos en 3, 2, 1 Así como lo hago, saco caries, soy dentista Hoy te mando para el parle, porque soy el encefalografista Hoy graffitis es mi artista Vos sabes muy bien, vos no sos rapper hermano, ni sos artista Estas diciendo, tu eres duco y no se, si tu conoces el truco porque tienes doce Yo se que me pego mas que el duco y te duco como todos los voces Ya tu sabes loco, invoco voces Y eso no tuvo sentido, pero bueno, yo no hago ritmos, pero equivalo a algo ritmos Encima lo así, porque cuando yo rapeo con argumentos y con algoritmos Y eso si tuvo sentido, me cago en tu puta madre, tu sabes loco que yo voy prometido A por ti tu sabes a dejarte erguido, porque aunque tu seas menor te doy tu flow correspondido Pero cuidado que no me espuria, a mi ya no me importa, me das y te dan la denuncia Lo hacemos así porque esta rima si es muy sucia Procura no pasarte de la astucia Me paso de la astucia, porque esto Rusia, Ucrania o Alemania y gano con guerrilla sucia Ya tu sabes como es, Fabiuki hay en Bielo, Rusia, tu sabes como es, te dejo amarillo, fucsia Amarillo, fucsia, pero no me critica Hermano, soy argentino y vengo a recuperar las Malvinas Lo hacemos así porque esta rima es la que te hipnotiza En cambio escuchas mi himno y te dan ganas de tomarte tiza Estas hablando de las Malvinas, tu estas viendo los videos de Maldini Pero yo soy Maldini en el Milan, tu sabes como es, cabrón, mejor rebobina Que el puto Fabiuki lo hace así, tu sabes, te engancha, flow nicotina Flow nicotina, pero a mi no me consume Hermano, entramos yo en el super, salimos, vos chocolate like perfume Así es como esta mierda me consume No bajo al pescomús, soy de chacomús y me la sube No te entendí nada, y eso que yo soy el canario Tú eres el estafalario, me estafa Pero tú sabes que soy Rafa Nadal con la raqueta y tu rasgarra falsa y que es la gran estafa No me entendiste, bueno ritmo, no me entendiste Pero mi abecedario es el que usa tu streamer favorito Así que mejor que te calles porque te lo digo Con el Fabiuki me gozo, un freestyle de los míos Última Tú sabes loco, estreno mi peli, entreno Tu streamer es streamo, eso es extremadamente mal Tú sabes como es, que yo te fumo de un calo y te dupo con un par de palos TIEMPO Jurado a mi derecha, Fabiuki En 3, en 1, se lo lleva Fabiuki ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!